El presidente de Siria, Bayar el-Assad, afirmó que el primer ministro israelí, Hudolmert, le aseguró que Israel se retiraría de las alturas del Golán, a cambio de un acuerdo de paz comprensivo con el país árabe vecino. Assad dijo también en una entrevista publicada por el periódico Al-Watan de Kuwait el jueves, que el primer ministro de Turquía ofició de correo entre Damasco y Jerusalén. Las alturas del Golán son una meseta considerada un sitio estratégico desde el punto de vista de la seguridad que Israel conquistó a Siria en la Guerra de los Seis Días en 1967. La devolución de este territorio a cambio de la paz con Siria es un tema que divide a los israelíes. Talk, many times over, we're too attached to the Golán. The Golán is part of us, it's our protection. Without the Golán, the Galil can disappear in a matter of days as well. This is a mixed feeling. From one side, this is my home, this is my place. And from the other side, you know, peace agreement with Siria, it's something that we definitely want to reach. I think Israel will never go down from the Golán Heights because they will shut us. And attack us with the tanks and the bombs. And we must stay in the Golán to protect ourselves. De acuerdo a los dichos y versiones que han sido publicados en los medios de comunicación en los últimos días, Siria e Israel han venido manteniendo contactos secretos para intentar gestar una reanudación de las conversaciones de paz suspendidas en el año 2000. No sería de extrañar que pronto representantes de ambos países se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones. Gracias por ver el video.